Novena en honor de la Inmaculada Virgen de la Medalla Milagrosa, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración para todos los días. Día séptimo. Con los cuales habrá de coronarte el Juez Supremo. Pero te será preciso advertir que los llevas en muy frágil vasija y que, mientras estás en pie, debes andar alerta para no caer, pues son muchos los enemigos conjurados contra ti. ¿Y quién podrá defenderte de ellos? ¿Quién sino tu Inmaculada Madre a cuya protección tienes especial derecho por tu semejanza con su Santísimo Hijo y porque promete amar a los que le aman? Sí. Pues todos deben confiar en ella, tu alma fervorosa. Que te esmeras en complacerla con el cumplimiento exacto de la divina voluntad. Toma al pie de la letra las palabras de San Bernardo. Encomiéndate a María y no desconfíes. Si su mano te sostiene, no caerás. Si te protege, no te perderás. Si es tu guía, te salvará sin trabajo. Si te defiende, llegarás indefectiblemente al reino de los bienaventurados. Ejemplo. Sor Teresa Casinos, en Manila, fue atacada de una fuerte pulmonía, de la que quedó un dolor o resentimiento en el lado izquierdo, rebelde a cuantos remedios le aplicaban. En marzo de 1901 se postró en cama, permaneciendo en ella por espacio de nueve meses, sin que lograra mejoría. El día de la Inmaculada Concepción, patrona del colegio de la Concordia, donde residía la enferma, comenzó a manifestar vivos deseos de ver a la Santísima Virgen en el altar de la capilla. Y aunque las hermanas procuraban darle esperanzas, sabía demasiado que sin un milagro era imposible conseguirlo. Iba transcurriendo la octava de la gran fiesta, sin que pareciese su alivio por parte alguna hasta la mañana del 15 de diciembre, en la cual, habiendo recibido en la cama la Sagrada Comunión, único alimento que no devolvía, y oyendo cantar durante la misa de comunidad el ave Maristela, produjeronle tal impresión las palabras, Mónstrate ese matren que sin poder contenerse, exclamó, Madre mía, yo quiero veros, y diciendo y haciendo, se arrojó de la cama, pero su ánimo la engaña, y sólo consigue caer en el suelo. Con un nuevo esfuerzo, logra vestirse, y medio arrastrando, sale de la enfermería en dirección a la capilla, distante como unos 50 metros. En el trayecto se encuentra una escalera de seis peldaños, que intenta subir, y aunque cayéndose en el primero y el segundo, no se desanima, antes bien, sacando fuerza de la flaqueza, llega hasta la puerta del coro, y asomando la cabeza para ver el altar, donde se destaca la imagen de María, prorrumpe en esas expresiones, Madre mía, si mis trabajos son nada al lado del gusto, que experimento en veros, que sería veros en el cielo. Dicho esto, entró en el coro perfectamente sana. Las cantoras y cuantos allí había quedaron sorprendidos al ver a Sor Teresa, que pensaba no saldría de la cama, sino para ir al cementerio, pero ella postróse de rodillas mientras se distribuyó la comunión a un gran número de fieles, o yo, a continuación la segunda misa, salió después con la agilidad de cualquier persona robusta, asistió a todos los actos de devoción del día, y desde entonces sigue en todo a la comunidad. Con entera confianza en la Santísima Virgen, pídase la gracia particular que se desea obtener mediante su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración final para todos los días. Oh Inmaculada Virgen y Madre de Dios, que al regalarnos la Santa Medalla, os habéis mostrado nuestra verdadera Madre, dispuesta a colmarnos siempre de celestiales favores. Aceptad benigna las manifestaciones de nuestro agradecimiento, que desearíamos fuese animado del amor y reverencia que os profesan todos los ángeles y santos del cielo, y todas las almas justas de la tierra. Y ya que el mejor modo de agradecer vuestros beneficios y merecer otros nuevos es imitar vuestras virtudes, tomad nuestro corazón y cultivadlo como celestial jardinera. Arrancad de él todas las malas hierbas de inclinaciones pecaminosas. Llenadle de amor de Dios, de rectitud e intención y de sanas y buenas obras. Hacedle en todo semejante al vuestro y al de vuestro divino Hijo, para que después de haber seguido vuestras huellas en este mundo, merezcamos vivir en vuestra compañía por toda la eternidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que recurrimos a vos.